Música En la cuatro transformación se termina la impunidad, el amiguismo, la condonación, la corrupción, la injusticia y se hace por primera vez en este país justicia tributaria ya que anteriormente los machuchones de este país y los que más ganaban eran los que menos contribuían veamos a qué estaba acostumbrado este magnante de los medios de información El tercer hombre más rico de México no paga impuestos Ay Ricardo Salinas, ¿cuándo pagará sus deudas al SAT? La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó a realizar el amparo que promovió Grupo Electra para no pagar su millonaria deuda con el SAT ¿Salinas tendrá que pagar? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿En qué otros líos anda metido? En este video te lo contamos Entonces ahí tenemos un problema y habrá que resolverlo Pero aquí no se rinde nunca, nunca En la raya nos quedamos La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó a realizar el amparo que promovió Grupo Electra para no pagar cerca de 3 mil millones de pesos al SAT Una deuda por concepto del impuesto sobre la renta en el ejercicio de 2006 Con tres votos a favor y dos en contra los ministros determinaron que la revisión del amparo era improcedente y el expediente regresará a un tribunal colegiado para que resuelva el asunto en definitiva Luego de la resolución, Grupo Salinas acusó a la Corte de violar su derecho humano al acceso a la justicia y debida defensa Por medio de un comunicado advirtió que recurrirá a las instancias internacionales para defender su legítimo derecho Además, aseguró que los instrumentos legales nacionales e internacionales son parte fundamental de la democracia Y como era de esperarse, Ricardo Salinas emitió su postura Tras enfrentar por segunda ocasión a la COVID-19 el empresario dijo que los gobernícolas están desatados y que los ministros de la Suprema Corte se negaron a revisar su caso Sin embargo, aseguró que todo estará bien Pues esta persona estaba acostumbrada a no pagar impuestos a burlarse del pueblo de México y hacer pagar supuestamente en complicidad con toda la hegemonía o los empresarios de este país que los que deberían de pagar impuestos eran los que menos ganan Los tianguistas, los del changarrito de la esquina Los abarrotitos, los vinos y licores La farmacita Esos son los que deben de pagar porque los grandes empresarios como la Coca-Cola O FEMSA Televisión Azteca Televisa Además de verse beneficiados con grandes cantidades de dinero como los medios de información que era Televisa y Televisión Azteca Además de verse beneficiados por grandes cantidades de dinero actualmente para difundir tanto los gobiernos municipales estatales y federales los logros de sus administraciones los cuales eran puras patrines puras mentiras los tenían comprados con el mismo dinero público para que no divulgaran la verdad de las cosas y eran beneficiados con miles y miles de millones de pesos cada año esas empresas y aún así no pagaban impuestos se resistían a cumplir la constitución miren lo que dice la constitución el artículo 31 el principio de proporcionalidad tributaria en relación con la capacidad contributiva de los contribuyentes el artículo 31 fracción 4 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos así de la federación como el distrito federal o del estado y municipios en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes que quiere decir esto todos estamos obligados a contribuir al gasto público de manera proporcional que el que más gane más pague y en los gobiernos anteriores de los neoliberales llegaron al absurdo de voltear esta norma nacional y mundial para que los que más ganaban son los que menos contribuían una burla total al país y esta persona era de esa de esa clase política clasista racista corrupto hambreador presumido con una gran cantidad de defectos que tiene y que se ha dedicado se ha dedicado realmente a burlarse del pueblo de México pero hoy se hace justicia y le dan una recordada mire aquí luego luego los medios o las redes sociales se hacen presente y aquí David Vargas Araujo le da una recordadita el neoliberal Salinas Pliego se adueñó de Tavia Azteca por la corrupción de Carlos Salinas de Gortari quien le dio y medición después Raúl Salinas de Gortari le hizo el préstamo de 29.7 millones de dólares hoy debería pagar de pagar la deuda que tiene con el Estado de México como hizo triangulaciones de recursos y se quedaron esa empresa realmente o prácticamente se puede decir que se la robaron porque después tuvo juicios Carlos Salinas de Gortari por este por actividades ilícitas y que tenía una gran cantidad de dinero que desvió en su tiempo de la Conasupo etcétera toda una historia de malvivencia esas personas y aquí vemos que esto que paga va a pagar este Carlos Ricardo Salinas Pliego es solamente una partecita de lo que debe veamos lo que dijo Raquel Buenrostro en su momento cuando era la secretaria del SAT tercera instancia ya todavía la primera ¿cuántos de las salinas Pliego específicamente no solamente sino sus grupos grupo electra o grupo salinas bueno como ustedes saben nosotros nos tenemos que apegar al secreto fiscal pero lo que sí les puedo decir que ya es público porque eso nosotros no lo sacamos incluso la información sale antes de que nos notifiquen al SAT tenemos ya seis juicios que ganamos en primera instancia de esos seis uno también ya lo ganamos en segunda instancia y lo que llevamos ahorita en juicios ya con primera instancia son aproximadamente cerca de treinta y dos mil millones de pesos de impuestos en pesos históricos todavía habría que actualizar el monto actualizarlos a pesos de hoy así es en términos reales estos son montos históricos o sea puede llegar a 40 mil millones de pesos que es mucho maestra adelante perdón no lo que resulte de a partir del momento que se dé el fallo final o que él decida venir a pagar en ese momento se corta y entonces se actualiza el importe en pesos reales así es maestra que otros grupos todavía porque muchos se han puesto al corriente y han ido cayendo uno después del otro en un año hay que decirlo también muy complicado en donde la solidaridad de estas grandes empresas fue muy importante para las finanzas públicas también eso hay que decirlo era un año muy difícil para México y para captar era muy complicado y las empresas muchas lo fuimos diciendo fueron regularizándose con el SAT regularizándose pero hay otras que no lo han hecho ¿cuáles son esas otras que no lo han hecho maestra? el ingreso de grandes contribuyentes es más o menos de 12 mil un gran contribuyente es aquel que tiene ingresos más allá de 1.500 millones de pesos al año de esos 12 mil este año se hicieron auditorías a 892 contribuyentes eso quiere decir que todavía tenemos 11 mil contribuyentes que podemos seguir revisando pues ahí está queridos amigos el gran trabajo que hizo esta directora del SAT cobrándole a los que se negaban a pagar impuestos y que fueron beneficiados por los presidentes de la república de sexenios anteriores como fue Vicente Fox este Felipe Calderón y Peña Nieto que hicieron condonaciones a estos grandes contribuyentes y decían que México no se desarrollaba porque los pobres no pagaban sus impuestos o sea lo de los tianguis imagínense nomás la barbaridad y cómo nos engañaban sin embargo dice Raquel de Buenrostro que de debe Carlos Salinas de este Ricardo Salinas Pliego alrededor de 32 mil millones de pesos que ya actualizados se harían alrededor de 40 mil millones de pesos sin embargo el presidente de la república un hombre sencillo un hombre honesto un hombre que quiera el pueblo de México que quiera su país y que sabe que si no se contribuye a través de las empresas no cumplen con su obligación es muy difícil que se logre el bienestar del pueblo y el desarrollo de nuestro país y sabían siendo conocedor de esto y siendo humilde vean lo que dice en la mañanera nuestro presidente de la república Quiero aprovechar para informar que las empresas de Ricardo Salinas Pliego pagaron un crédito fiscal de un poco más de dos mil ochocientos millones de pesos dos mil ochocientos millones de pesos esto de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia celebro y agradezco el que se cumpla con este mandato judicial porque hubo voluntad para que se respetara la resolución de la Corte se habían interpuesto algunos amparos y se retiraron y se aceptó como cosa juzgada la resolución de la Suprema Corte hay otros procesos legales pero van a ser las instancias correspondientes las que van a decidir a resolver hablo de esto porque llegaron a decirme algunos de que no iban a pagar los impuestos los del grupo Salinas yo no entré en la polémica porque sabía que iban a actuar con responsabilidad porque está de por medio del respeto a las instituciones y está de por medio también el que no haya privilegios imagínense si todos pagamos impuestos y hay quienes tienen el privilegio de no pagar el ejemplo que será y digo esto también porque nos ayuda mucho en tener una buena recaudación no se trata de aumentar los impuestos también aprovecho para agradecer a los legisladores que ya aprobaron la ley de ingresos para el año próximo ayer se aprobó y no hay aumentos de impuestos ni de derechos porque no hace falta siempre y cuando no haya evasión fiscal siempre y cuando no haya privilegios fiscales siempre y cuando no haya devolución de impuestos condonación de impuestos porque devolución legalmente sí existe sobre todo en lo que tiene que ver con el IVA pero no condonaciones de impuestos como era antes por eso tenemos sin aumentar impuestos sin gasolinazos sin endeudar al país tenemos presupuesto para financiar el gasto y la inversión pública está fuerte la hacienda pública de nuestro suena para que vean la nobleza del presidente de la república él sin perder su investidura de que es el presidente de la república de que sabe que es un mandato constitucional y que todos los mexicanos debemos contribuir al gasto público él apela a que estos empresarios paguen y cumplan la ley que realmente sean unas personas cívicas patriotas que es lo que se ocupa en este momento unirnos para sacar a nuestro país dice él mi fíjense sin endeudamiento sin aumentar impuestos sin gasolinazos cuando habíamos visto esto cuando las administraciones pasadas siempre nos estuvieron engañando inflaciones constantes les decían hoy en la noche sabes que no van a aumentar los impuestos no va a aumentar la gasolina iban al partido de fútbol estábamos festejando la virgen de guadalupe y al siguiente día sucedía lo que habían dicho que no iba a pasar puras traiciones al pueblo de méxico y este andrés manuel nos está hablando con la verdad cómo es posible que este ricardo salinas pliego use las carreteras nacionales use el alumbrado público de las ciudades use los drenajes alcantarillados que se sirva de todos los bienes públicos y no quiera pagar impuestos y que todavía en complicidad con las administraciones pasadas se le permitiera la usura para cobrarle a sus deudores más de la cuenta de intereses someterlos a pagos excesivos no darles prestaciones adecuadas a sus trabajadores ni salarios adecuados aquí está para que polemicemos y que los trabajadores de de electra de de banco azteca nos escriban a ver si realmente ganan bien o están felices con esas personas que realmente no quieren hacer reparto de utilidades puras puras artimañas porque esa no quería pagar impuestos porque decía que tenía pérdidas pero esas pérdidas que tenía eran con puras artimañas y veamos aquí ya en las redes sociales lo que le dicen a carlos a ricardo salines pliego le dice este le dicen yo soy un hombre de palabra dice ricardo salinas yo soy un hombre de palabra e hice una apuesta con la senadora yo ya cumplí mi parte ahora vamos a ver si usted cumple este es un barbaján porque hizo una apuesta con la senadora de que si él pagaba sus impuestos ella tenía que bajar de peso imagínense lo clasista lo 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 traicionero lo más mexicano que es burlarse de la gente o sea realmente es una persona que que no merecen lo que están gozando ojalá recapaciten y se solidaricen con el pueblo de México y se solidaricen con la nación y que sean buenos mexicanos miren lo que pagó en este crédito fiscal aquí está el número de crédito fiscal y pagó dos millones setecientos setenta y dos mil pesos este y nada más es una parte dos mil millones setecientos setenta y dos mil pesos y solamente es una parte de lo que debe porque ya vimos que dijo la 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 directora del SAT en su momento que podría sender la deuda hasta cuarenta mil millones de pesos vean lo que le dicen en lugar de andar de patético troll de esta red social debería de pagar sus compromisos fiscales este pobre engendro es el ejemplo claro de los empresarios que existen que existen en México y que sin la ubre del estado son nada parásitos es cierto porque siempre se han vivido de que del INE el INE les pagaba el dinero para que transmitieran las elecciones y que la propaganda de de los ratas que 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 ni hace su trabajo el INE y deja llegar a cualquiera no hace los filtros no aplica la ley para las personas que tengan modo deshonesto de vivir no lleguen o sea y sin embargo pues estas empresas se servían del dineral ya casi termina en abono chiquitos como Electra o sea quiere pagar en abonos pues se le viene la noche a este empresario ojalá recapacite se le quite lo presumido de andar sacando que anda en yates que anda en aviones que se da un gran lujo de vida y miren aquí está este comunicado de crédito fiscal que pagaron el grupo Electra pues queridos amigos y amigas están ustedes bien informados nos vemos hasta la próxima chau